Me encantaba esperarte al final del andén Me encantaba mirarte bajando del tren Me encantaba verte correr hacia mí Me encantaba esconderme y hacerte sufrir Me encantaba salir en cualquier dirección Descubrir la ciudad, descubrirnos los dos Me encantaba ser como humo en el aire perdidos Me encantaban tus aires de bruja espacial Tu silencio, tu voz, tu mirada animal Me encantaba hacerte gemir y gritar Y después de un segundo volver a empezar Me encantaba beber y comer No pensar qué decir o qué hacer Cada minuto, cada segundo infinito, infinito Me encantaba hablar de tu vida anterior Descubrir que sentías lo mismo que yo Todos tus hombres habían caído al vacío Al vacío Me encantaban tus temores De niña pequeña asustada Siempre soñando que algún día yo me escapaba Nunca pasaba Me encantaba verte dudar Me encantaba verte temblar Me encantaba ser el último hombre en la tierra Me encantaba ser el último hombre en la tierra En la tierra La, 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 la ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.